Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal antes de pasar a nuestro video. Diviértete con nuestros videos de análisis de noticias de revistas. Sorprendente comentario de Jalil. La persona con la que envejeceré es la. Jalil Ibrahim Yehan hizo un post impactante en su cuenta de Twitter. Jalil Ibrahim Yehan había transferido sus cuentas de redes sociales a Simo 34, una empresa llamada Simo 34, que también es amiga de Osnurcula. El primer trabajo de esta empresa fue aumentar el número de seguidores de Jalil Ibrahim Yehan con cuentas falsas. La cuenta de Instagram de Jalil Ibrahim Yehan, que esperó durante meses para alcanzar el millón de seguidores, se convirtió en un millón doscientos mil personas en una semana. Esta situación no pasó desapercibida para el público y criticó a Jalil Ibrahim Yehan, diciendo que no había necesidad de cuentas falsas. Otro punto llamativo es la eliminación de todas las fotos de Jalil Ibrahim Yehan con Slaturkoglu. A pesar de todos estos obstáculos, el retoet de Jalil Ibrahim Yehan de un post sobre Slaturkoglu atrajo mucha atención. Este es el post. Para conocer los detalles de la noticia, vea nuestro video hasta el final. No olvides darle a me gusta, compartir y comentar nuestro video. Estamos haciendo grandes esfuerzos para traerte las noticias más actualizadas lo antes posible. Por favor, no nos dejes solos en este proceso. Vamos con los detalles de la noticia. Jalil Ibrahim Yehan le gusta su foto, que fue puesto al lado de Slaturkoglu y envejecido con tienda. Este compartir de Jalil Ibrahim Yehan hizo muy felices a sus fans. Este compartir de Jalil Ibrahim Yehan sobre Slaturkoglu y Jalil Ibrahim Yehan, que sabemos que no se están viendo en este momento, creó una esperanza en la gente. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Por favor, comparte tus puntos de vista con nosotros. ¿Qué piensa usted acerca de este tema? Adiós por ahora, nos vemos en nuestro próximo repaso. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir nuestro video con tus amigos.